Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, y yo en la playa, Gracias por ver el video.